Con el fin de alertar a la ciudadanía, les presentamos la nueva forma de robo. Los dueños de esta camioneta negra se bajan del vehículo, no sin antes de asegurarlo. Pero lo que no se percataron es que este sujeto de camiseta, gorra negra y jean, a su paso va abriendo la puerta antes que la aseguraran. Los propietarios del vehículo se dirigen a su destino y el presunto delincuente les sigue para ver si corre o no peligro, para enseguida cometer el delito. Con calma, se regresa e ingresa la camioneta y como ven en el video, comienza a sustraer las cosas que hay dentro del vehículo. Luego, sale y va caminando como si nada. Ciudadanos, estén atentos a esta nueva modalidad de robo. Ali TV, la televisión pública de Napo.